Buja oi cha Buja oi cha Nos sigue sumando la música Buja oi cha Buja oi cha Sigamos viviendo Hasta que el sol salga Lonely night Te podrías quedar, quedar Solo por one more day One more day Y vamos a ir Te quisieras quedar, quedar Solo por one more day One more day Mis manos apitos Por la noche acostada Pienso mucho mirando al techo Mis pensamientos siguen girando Y sé lo mejor que pude Pero parece que nadie lo ve Mis emociones no puedo contener Así que quiero beber Un raro sentimiento ¿Por qué ese sentimiento? ¿Por qué ese sentimiento? Lo vacío en mi corazón Páltalo atrás en mi canción No sé cómo expresar No sé ya ni cómo llorar Pero parece más la noche No tengo ahora Pero sé qué Buja oi cha Buja oi cha Buja oi cha Sigue sumando la música Buja oi cha Buja oi cha Sigamos viviendo Hasta que el sol salga Lonely night Te podrías quedar, quedar Solo por one more day One more day Y vamos a ir Te quisieras quedar, quedar Solo por one more day One more day No soy adicta a licor Pero temo estar sobre amor Quiero que el mundo gire sin control Un poco, un poco Quedarme afuera no quiero Pero aunque se temo al silencio Quiero que nos quedemos juntos Un rato, un rato Dime Cuírle Peña Peña ién No, descoberme Peña Cuéntate Peña Acompáñame Peña Peña Te lo acceptó Bien л�� Buja oi cha Buja oi cha Sigue sumando La música Buja no hay cha Buja no hay cha Sigamos viviendo Hasta que el sol salga Buja no hay cha Hasta que el sol salga Buja no hay cha One more night One more night Lonely night It's a lonely, 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 lonely night Stay with me by more night I'll just be by my side By my side One more night I'll just be by my side 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 I'll just be by my side